Música Estamos hoy aquí para presentar en rueda de prensa lo que va a ser una de las noches en blanco más sonadas de toda la historia. Una noche en blanco que va a mezclar desde exposiciones actos para los más jóvenes, actos familiares, también para los adultos donde habrá un sinfín de actividades que hará que este día se recuerde. Con este acto tan importante de la noche en blanco que es a posteriori de lo que va a ser también, permítanme que hago spoiler, uno de los días más bonitos y esperados también que va a ser el día anterior, el 24 de noviembre con ese encendido del alumbrado de Navidad vamos a dar el pistoletazo de salida a la Navidad. Hacer ese llamamiento al que nos acompañen porque para nosotros es muy importante seguir rompiendo o marcando récord, que la gente salga en masa a las calles y que por supuesto disfrute de este día tan especial. Toda la ciudadanía de este municipio y de Tenerife en general espera con gran ilusión esta jornada que siempre atrae hasta nuestras calles a miles de personas y que abarca todas las edades. En esta decimoquinta edición no faltará la programación familiar que como novedad este año se dividirá en dos franjas horarias. El primer tramo que irá desde las 11 hasta las 18 horas arrancará con la ceremonia de la inauguración de la noche en blanco y el espectáculo que hemos puesto es el Circo del Payaso Tallarín de la compañía Canta Juego para que todos los niños disfruten con ello. A partir de este momento habrá una explosión festiva en la ciudad y se pondrán en marcha las distintas áreas temáticas. En la calle San Agustín se centrará el deporte con múltiples disciplinas presentes mientras que en la calle Navagrimón y Heráclos Sánchez acogerán las zonas infantiles de castillos hinchables, juegos, talleres temáticos y otros espectáculos. A estos entornos se unirá también una tercera zona infantil en la Plaza Doctora Olivera que se basará en atracciones mecánicas. En la Plaza de la Junta Suprema se llevará a cabo el área inclusiva que ofertará talleres, charlas, juegos, una jedra gigante y muchas actividades dirigidas a la inclusividad, a toda la diversidad. Hay aquí que destacar la actuación estelar del conocido rapero El Langui que actuará a partir de las 4 y media de la tarde. Una segunda franja horaria comenzará a partir de las 11 pero se extenderá hasta las 23 horas de la noche y en este tramo podremos disfrutar una parte de experiencias tan novedosas como la Navidad en la Catedral que incluirá la instalación de una pista de patinaje. La Laguna Jurásica también estará en la Plaza Hermano Ramón o la Expo Superhéroes para los niños y para los grandes también una muestra para los amantes del universo Marvel IDC que se desplegará en la Casa de los Capitanes. La música como en anteriores ediciones tendrá un lugar destacado en la programación de este año y será una jornada nocturna de la noche en blanco que brille como nunca lo ha hecho en anteriores ediciones. Tendremos tres zonas de música con grandes estrellas a las que hemos denominado escenario popstar en la Torre de la Concepción el escenario retro que irá para los amantes de la música más ochentera y noventera me encanta y el parking en la parte de la zona del juzgado con el escenario de los 40 sonidos sostenibles en la Plaza del Cristo. A estos tres escenarios se subirán artistas de la talla como Marta Sánchez, Carlos Baute, Blas Cantó, Las Canarias o El Veralive. Dentro del ámbito cultural volveremos a contar con espacios diferenciados para todos los gustos como es el espacio jazz que se emplazará en el Instituto Cabrera Pinto el escenario de Músicas del Mundo que lo hemos ubicado en la zona de Santo Domingo o la exposición de artesanía también en los alrededores de este citado convento. Dentro de la agenda prevista para el próximo 25 de noviembre quiero detenerme y hacer un especial hincapié en los actos institucionales programados por las compañeras del área de bienestar social y calidad de vida para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer. A la una también en la Plaza de la Concepción se procederá a la lectura del manifiesto cuyo título tiene Vivas y Libres con este ayuntamiento y los diferentes asociados que quieran mostrar su rechazo y repulsa a este tipo de violencia y promover la defensa de los derechos fundamentales. A continuación daremos paso a un espectáculo muy muy bonito denominado Musical Violeta. Estas iniciativas se acompañarán también con puntos violetas de información repartidos por todo el casco de la ciudad. Es muy importante también la apuesta que hemos hecho por los artistas laguneros como no es de otra mención que entregan una buena parte de la programación integran, perdón, de la programación musical de la noche en blanco. El resto de la agenda cultural y de ocio que hemos diseñado abarca propuestas como la exposición del mundo motor o la gastro plaza que se degustarán en el adelantado. No todas las actividades están incluidas en el programa ya que nos hemos querido reservar alguna que otra sorpresa para que toda la ciudadanía pueda disfrutar en directo de la noche en blanco. Deseo, de verdad, de todo corazón que esta decimoquinta edición de la noche en blanco sea la más espectacular de todas y que sirva no solamente para atraer a la laguna miles de visitantes sino para inyectar un revulsivo muy importante y muy potente para todo el comercio lagunero que es, al fin y al cabo, la máxima y el espíritu de esta cita de la noche en blanco. Antes de concluir, quiero informar a la ciudadanía y a los medios de comunicación presentes que el programa completo podrán disfrutarlo de la noche en blanco disponible en la página web del Ayuntamiento y en nuestros distintos canales de comunicación a partir de hoy si desean consultarlo. Soy el alcalde de La Laguna. Les invito a todos los televidentes del Canal 10 a que compartan con nosotros esta noche tan especial la noche en blanco de La Laguna a este 25 de noviembre. Te espero.